Nosotros estamos estudiando la fase húmeda de la degeneración macular asociada a la edad. Esta enfermedad es una de las principales causas de ceguera entre las personas que pasan de los 60 años. El que padece esta enfermedad o la que lo padece, lo que ve es una mancha circular grande en el centro de su visión. Eso aumenta con la edad hasta que se pierde la visión si no se trata. En este caso lo que ocurre es que con la edad una barrera que se llama la membrana de Bruch, que separa los vasos capilares de la parte interna de la retina, se hace menos permeable y por tanto no llega el oxígeno suficiente ni los nutrientes a los fotorreceptores. Esos emiten una señal que se llama factor de crecimiento. Esa se difunde, pasa a donde están los vasos sanguíneos y provoca que aparezca la angiogénesis, que es lo que genera la enfermedad. En la práctica se conoce relativamente poco de cómo evoluciona y por qué esta enfermedad. Y los modelados, la idea es que aspiramos a entender mejor cómo se genera, cuánto tiempo tarda en progresar y si hay alguna manera de frenarla con las terapias que se conocen hoy día. El modelo tiene varios parámetros que caracterizan el avance de la enfermedad y uno puede cambiarlos y predecir cómo se va a desarrollar la enfermedad según tenga unos valores u otros y por tanto usarlo para controlar el proceso. Nuestro modelo se podría utilizar no solamente para la degeneración macular, sino para otras enfermedades de la retina como la retinopatía diabética o la retinopatía asociada a la prematuridad de bebés. En esos casos también se produce por un crecimiento anómalo de vasos sanguíneos y en ese sentido podría ser útil. ¡Gracias!